Claro que no, pero por supuesto, fijémonos que seguimos pagando... Es decir, mucha gente no se da cuenta de que los combustibles manejan la economía nacional, desde el kilo de pan, que está condicionado por el costo del combustible, hasta las tarifas eléctricas. Eso hace que Uruguay sea un país caro y que cueste producir y trabajar acá. Cuesta mucho trabajar acá. Lo vemos en la curtiembre. Hemos estado reunidos estos días con la curtiembre y los costos de ellos son terriblemente, no la pueden bancar. Y eso pasa a nivel de toda la economía uruguaya. Se nos dijo que iba a bajar la energía eléctrica cuando entraron las plantas eólicas en funcionamiento, estaban trabajando. Bueno, no hay rebaja, al revés, hay aumento. Los combustibles bajaron, están a 50 dólares el barril, cuando el precio de referencias era más de 100 y bajaron 3 puntos porcentuales. Es decir, el que va para el litoral de nuestro país, de Paisandúpara hacia Artigas, o toda la frontera brasilera, desde Artigas hasta Rocha, cualquiera que vaya a cargar combustible con tarjeta de crédito, la nafta vale un 24% menos. Entonces, me alegro por los uruguayos que están en esas zonas, pero hay más de 10 pesos uruguayos de diferencia en el valor de la nafta. Todo lo que no vivimos en el litoral. ¿Por qué? Esa discriminación hacia los que estamos acá. Igual nosotros consumimos y pagamos impuestos igual que todos.